Cuando sepa que me pasó, me quedaré más tranquilo, de momento quedo en mi casa, hasta averiguar que pasa. Se me nublan los pensamientos, pierdo casi los sentidos, algo corre por mis penas, y la verdad es que no sé qué pasa. Te sigo viendo y cierro los ojos, de mirarte tanto se me ponen rojos, la verdad estoy a tu olvido y en casa. No sé, no lo sé, no estoy seguro, ¿qué pasa? Cuando sepa que me pasa, me quedaré más tranquilo, de momento quedo en casa, hasta averiguar que pasa. Y ahora hago una canción, para calmarme las dudas, pongo en ella esa gran frase, y me pregunto, ¿qué pasa? Pero ahora ya lo sé, lo averigüé, en lo más íntimo de mí lo encontré. Cuando dices que me quieres, me doy cuenta, y vengo de lo que pasa. Se me nublan los pensamientos, pierdo casi los sentidos, algo corre por mis penas, y la verdad es que no sé qué pasa. Cuando sepa lo que pasa, me quedaré más tranquilo, de momento quedo en casa, hasta averiguar que pasa. De momento quedo en casa, hasta averiguar que pasa.